Hola, ¿qué tal mis amigos? Nuevo capítulo, nuevo video desde Anderson Boxing. Señores, termina el torneo olímpico de boxeo, termina la participación cubana en los Juegos Olímpicos en cuanto a boxeo se refiere y termina Andy Cruz coronando su primer oro olímpico en citas estivales en estos Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Un Andy Cruz que tenía la proyección de alcanzar esta medalla de oro olímpica termina haciéndolo, termina derrotando a un rival competitivo, algo que vamos a estar analizando ahora. Yo quiero ver la victoria de Andy Cruz en números primero para la delegación cubana, fue la séptima medalla de oro, la cuarta para la armada de los domadores de Cuba durante los Juegos Olímpicos. Recordemos, ganó el oro Julio César Lacruz, ganó el oro Roniel Iglesias, ganó el oro Arlen López y también ahora en la categoría de peso ligero lo gana Andy Cruz. Un Andy Cruz que tuvo un ciclo olímpico impresionante, fue campeón mundial en 2017, campeón mundial en 2019 en el mundial de Ekaterimburgo. Esta pelea contra Keishon Davis fue la cuarta pelea de una saga que en las tres peleas anteriores había terminado ganando Andy Cruz. Por eso en el video anterior yo explicaba por aquí por qué era el favorito. Muchos consideran a Andy Cruz el mejor peleador amateur del momento. Yo creo que de alguna manera lo valida hoy obteniendo esta victoria importante contra un Keishon Davis que ya boxea profesional, tiene tres victorias, dos knockouts, récord invicto, va apenas comenzando. Yo creo que fue una pelea competitiva si uno la mira desde el punto de vista de cómo fueron los caminos para la victoria de Andy Cruz. Vimos un primer round donde cuatro de los cinco jueces vieron ganar a Andy Cruz. Un segundo round donde regresa, trata de tomar el control que Sean Davis mete muy buenas manos de poder. Yo creo que entró en ritmo, incluso le mete una muy buena derecha a Andy Cruz. Y hasta ese entonces la pelea iba empatada. El tercer round lo iba a decidir todo. Yo creo que vuelve al control, vuelve a tomar el control Andy Cruz. Andy Cruz termina ganando. Yo creo que termina siendo el boxeador más sólido. Todos sabemos los movimientos defensivos que usa Andy Cruz. Yo creo que tomó el control, mantuvo a Keishon Davis dudando en soltar sus manos. Lo mantuvo tentativo y eso lo aprovechó Andy Cruz tal vez para soltar sus manos. Vimos a un Andy Cruz definitivamente sí en extremo rápido. Pero sacando siempre la mejor parte. Yo creo que si termina ganando, si termina ganando bien el torneo este de los Juegos Olímpicos nos ha demostrado señores que el boxeo amateur ha perdido vistosidad. El boxeo amateur ha perdido espectacularidad. Hemos visto pocos knockdowns y yo creo que ese es como el honrón en el béisbol, el knockdown en el boxeo y eso ha faltado durante todo el trayecto de lo que fue el boxeo en estos Juegos Olímpicos. Yo creo que un torneo olímpico incipio, un torneo olímpico competitivo en algunas divisiones, pero vemos hasta dónde ha llegado entonces este boxeo olímpico donde solamente se puntea. Yo creo que ha existido una transición. Yo creo que para mal en cuanto a boxeo amateur, no sé si es porque por la percepción o ya tal vez de la manera en que tengo idealizado el boxeo, de la manera en cómo veo el boxeo, que es hacerle daño a tus rivales, lastimar a tu rival. Yo creo que este boxeo amateur es otro deporte. Yo creo que es otro deporte aparte que solamente sirve de base, de sustento, de cimiento para cuando tú vas a hacer la transición al boxeo profesional. En cuanto a las medallas, en cuanto al resultado, yo tengo que ponderar el resultado. Tengo que magnificar el resultado porque es lo que queda en los libros de la historia. Y hablando de boxeo, uno tiene que remitirse a estos datos, a estos números y que de alguna manera validan la hegemonía de Cuba. Y se pone de manifiesto en estos Juegos Olímpicos llevándose cuatro medallas de oro. Como le decía, todos sabemos el nombre de los cuatro campeonatos, como se lo dije. La Cruz, Roniel Arlen y Andy Cruz. Ahora bien, ¿desde cuándo Cuba no ganaba una medalla de oro en esta división? Bueno, señores, Andrés Aldama en 1980, después obtiene medalla de oro también Mario Quindelán en las Olimpiadas del 2000 y 2004. Hubo una sequía de medallas doradas en esta división en Bellín 2008, donde Ugaz obtiene bronce. Yazniel Toledo en Londres obtuvo bronce también y Lázaro Álvarez obtuvo bronce en Río 2016. Regresa Andy Cruz ahora a poner a Cuba en lo más alto del podio, en esta categoría de los 63 kilogramos. Algo similar había sucedido en la categoría de los 69 kilogramos, donde termina dominando Roniel Iglesias en estos Juegos Olímpicos. Pero fue una división que dominó durante el 2004 hasta el 2016 a Azerbaiyán. Entonces yo creo que por ahí los puntos más importantes de la victoria de Andy Cruz. Yo creo que un punto importante también de la victoria de Andy Cruz. señores, fue que es el de los boxeadores cubanos el que llega a estos Juegos Olímpicos y se corona por primera vez. Los otros tres boxeadores de la Armada Cubana que se coronaron campeones en estos Juegos Olímpicos alcanzaron el doble campeonato, todos en divisiones distintas. Recordemos a la Cruz fue campeón 81 kilogramos en esta Olimpiada, es campeón en los 91 kilogramos. Arlen López fue campeón en 75 kilogramos, ahora lo hace en 81 kilogramos. Andy Cruz se corona por primera vez, como le decía, en 63 kilogramos. Y señores, Roniel Iglesias, Roniel Iglesias se había coronado anteriormente y ahora termina coronando esta gran actuación en 69 kilogramos. Esto nos habla de que los boxeadores cubanos, de que el equipo olímpico cubano es capaz de mantener a sus peleadores durante un periodo de tiempo largo, va a ser varios ciclos olímpicos. Y yo creo que definitivamente esto le da una ventaja al boxeo cubano sobre los demás países que constantemente hacen recambio de peleadores. Yo creo que determinados países tal vez mantienen a sus figuras máximo por dos ciclos olímpicos, pero la realidad es que hemos visto estos atletas cubanos tienen tres, incluso los que no obtuvieron medallas o los que se fueron en blanco son peleadores excepto Dainer, pero que tienen varios ciclos olímpicos. El recambio está garantizado. En el boxeo cubano sabemos que desde Cuba el recambio que siempre está garantizado. No estoy claro si en otros deportes estará garantizado el recambio. Yo creo que a Cuba le fue mucho mejor de lo que todos esperábamos en cuanto a medallas, en cuanto a resultados en estos Juegos Olímpicos por toda la situación que ha vivido el movimiento deportivo cubano, donde día tras día hay cubanos que salen de Cuba tras un mejor futuro y todo esto sucede. Yo creo que el boxeo contra viento y marea ha logrado mantener a atletas haciendo dos, tres ciclos olímpicos. Y por supuesto, señores, esto le da un plus al equipo olímpico cubano cuando va a los Juegos Olímpicos. Esto no es un secreto para nadie. Los demás países, sus boxeadores hacen la transición o la adaptación o el cambio hacia el boxeo profesional y todos los demás. Los boxeadores cubanos se quedan ahí. Andy Cruz, señores, termina ganando. Yo creo que no es ese boxeador. Yo siempre lo digo. A mí este tipo de boxeador no me gusta. A mí me gusta el boxeador que toma precauciones defensivas, pero que puede contragolpear de manera sólida, que puede ejecutar bien. Y al menos en este punto, Andy Cruz en el boxeo amateu es este tipo de boxeador con las características del boxeo amateu. Yo no le quiero quitar méritos al muchacho. Al contrario, estoy diciendo por aquí que su medalla de oro tiene muchísimo mérito. Le gana un muy buen boxeador que ya es profesional y todo lo demás. Pero para triunfar a otro nivel, diríamos hacia el boxeo profesional, necesitaría otras herramientas, necesitaría otro boxeo, señores. Andy Cruz, eso no es un secreto para nadie. Yo creo que de este equipo cubano, por la edad, por la cantidad de ciclos olímpicos que han hecho, yo creo que no muchos tendrían pensado ir al profesional. Incluso creo que la mentalidad de Andy Cruz hasta el momento, por su expresión corporal, por su lectura, por lo que puedo ver, es que se va a mantener en el equipo nacional cubano. Cuando los fanáticos al boxeo, me refiero de todos los lugares, pero sobre todo cubanos, dicen que Andy Cruz es el mejor peleador libra por libra, el mejor peleador amateu. Pudiéramos decir que sí, pudiéramos decir que sí, pero nada de espectacularidad, nada de, más allá de ser un poco más rápido, de tener una buena defensa y de colocar un par de manos sin poder, tal vez sin lastimar a su rival, pero en el boxeo profesional, en el boxeo amateu, señores, esto le alcanza a peleadores como Andy Cruz para ser exitosos. Y ya en el caso de él, alcanzar su primera medalla olímpica, vimos lo deslucida de la pelea de Julio César la Cruz, de las actuaciones de los peleadores cubanos, al menos en mi opinión, en mi opinión muy personal, me llenaron de regocijo y de satisfacción las victorias y las coronaciones de Roniel Iglesias por todo lo que ha sucedido con la carrera de Roniel Iglesias. En el 2016 se vio una común impaja ahí en cuanto al resultado. Regresa en los 69 kilogramos, señores, y termina ganando el oro olímpico, regresando bien y sorteando un organigrama en extremo complicado. La victoria de Arlen López moviéndose de división también, creo que es una victoria de muchísimo valor y también un Arlen López que en algún momento estuvo alejado del boxeo, yo creo que regresó y regresó bien. Los cuatro oros yo entiendo que tienen el mismo valor, los cuatro oros de los domadores de Cuba, pero desde mi óptica, desde mi percepción, desde lo que mostraron sobre el ring en cuanto a competitividad, competitividad, en cuanto a calidad de sus rivales, en cuanto a cómo ejecutaron el boxeo que mostraron, a mí me gustaría quedarme con lo que vi de Roniel Iglesias y de Arlen López. No quiero demeritar para nada a Julio César La Cruz y a Andy Cruz, tal vez es tema de estilos que si a mí me ponen a escoger, yo me quedo con el estilo que presentan Roniel Iglesias y Arlen López, un estilo más agresivo, un estilo de buscar. Dentro de ese boxeo amateur son estilos que buscan, que proponen y eso todos tenemos que entenderlo. Hay quien le gusta el color negro, hay quien le gusta el color azul. A mí me gusta el boxeador que se defiende, pero el boxeador que en algún momento va al frente, propone, tira el cuerpo, usa el jab. No solo en este tipo de boxeador amateur no vemos el jab y el jab es básicamente lo que te prepara el camino para tú poder colocar tus manos, para tú entrar en distancia, para tú dominar a tus rivales, para tú llevar los ritmos del combate y a veces en este tipo de combates uno no se puede ver, tú no puedes percibir a veces quién lleva el ritmo, quién tiene el control de las acciones porque no se usa el jab. Y entonces así, bueno señores, como les decía, buenísima la victoria Andy Cruz coronando la cuarta medalla olímpica de los jugadores de Cuba. Yo me quedo con las actuaciones de Roniel Iglesias y de Arlen López sin restarle méritos a las demás medallas. Cuba termina de manera general con siete medallas de oro en los Juegos Olímpicos. Yo creo que es algo a resaltar. Felicidades a los jugadores que yo creo que cumplen una vez más. ¿Qué sería el movimiento deportivo cubano? Bueno, señores, sin el boxeo. Yo creo que no sería nada. Fue Anderson Pérez, señores, hablándote de cómo le fue al boxeo en los Juegos Olímpicos Tokio 2021. Fue Anderson Pérez. Suscríbete al canal de YouTube. Dale like que ya nos vamos a estar metiendo la semana próxima con la pelea de Guillermo Ricondó. Viene y ordena y juegas. Peleó Argilagos ahí el sábado. Y veremos con todo. Lo tenemos todo aquí en Anderson Boxing. Nos vemos. Nos vemos.